¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy vengo a hablarles de una nueva película de terror que anda dando vueltas por el internet que entretiene pero hasta ahí no más. Es bastante genérica y a mi parecer tiene algunas inconsistencias. Es un director que sabe cómo poner una cámara, que tiene planos hermosamente compuestos, utiliza muchos juegos de espejos pero en su deseo por querer confundir al espectador y de que el público se sorprenda mucho por el final desatiende completamente todo el desarrollo de su trama. Es una película con mucho potencial pero que no está aprovechado. De esas historias que tienen un gran final pero que parecen haberse construido erróneamente todo alrededor de eso. Pero bueno, antes de seguir con la reseña correspondiente, tengo que contarles a aquellos que cayeron acá de casualidad por el algoritmo que suelo dividir el video en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicho el aviso correspondiente, déjenme contarles de qué trata. Consagración. Película estadounidense de terror producida por el estudio ACG y estrenada el 3 de marzo del 2023 en la plataforma de Shudder. Está escrita por Lauri Cook y el director Christopher Smith, quien además también se encargó de la dirección de este film. Conocido por haber dirigido la genial Crip en el 2004, Desmembrados en el 2006, Triangle en el 2009, Black Dead en el 2010, Get Santa en el 2014, Desvío en el 2016 y El Destierro en el año 2020. La trama nos presenta a Grace, una mujer que trabaja como oftalmóloga en West Virginia hasta que un día la llama un oficial de nombre Harris y le informa que su hermano Michael se suicidó después de asesinar a alguien, por lo que Grace viaja hasta Escocia al convento en el que se encontraba su hermano. Porque Michael era un cura que andaba haciendo una investigación en ese convento y de un día para el otro el curita enloqueció y se suicidó. Obviamente su hermana no cree ni ahí eso y por ende ella va al convento para descubrir la verdad que con la ayuda de un diario que casualmente su hermano le dejó se va a encontrar con algo aterrador que tiene que ver con su propio pasado. A ver, es una película que en general se cuenta y se entiende de forma lineal pero se utiliza el recurso del flashback para contar paralelamente el pasado de la protagonista como también lo que sucedió con su hermano Michael en el convento y a la vez también nos cuenta algunas cosas de otra época un poco medieval. Es una película de terror psicológico que tiene un tono de suspenso ya que la atmósfera que el director logra transmitir en parte es gracias a la construcción del guión que busca constantemente confundir al espectador en la forma que va dando información sobre lo que realmente está pasando en la trama. Vos como espectador te vas a hacer mil preguntas pero quédate tranqui porque al final se van a responder y lo que supuestamente te imaginabas va a ser así pero tiene toda una explicación que no te la vas a esperar porque toca temas religiosos metafísicos que como idea y conceptos están muy buenos. A mí me sorprendió pero como dije antes lamentablemente el director no supo generarme interés en todo el trayecto para llegar a ese final. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con algún que otro spoiler porque hablo de la construcción de los personajes y por ende cuenta un poco de su desarrollo. Bien, nuestro protagonista es Grace, interpretada por la conocidísima Jenna Malone que siempre hace personajes secundarios y lamentablemente acá es protagonista y no está del todo bien aprovechada. Su actuación vamos a ver que está bien, es convincente, el problema es que su personaje parece pasar de un decorado al otro y no hay una explicación de eso. Por ejemplo, ella viaja a Escocia porque el hermano murió, lo cual está bien. Pero después hay varias elipsis en las que ella ve el cuerpo de su hermano y se desmaya, aparece internada, no le importa, se saca la vía y se va a una playa donde nuevamente se desmaya y aparece en el convento. Le cambiaron la ropa y lo acepta, se queda a vivir ahí. Luego alguien se suicida en frente de ella, todo se desvanece y aparece en la comisaría. Ahí claramente hay un problema de dirección porque pareciera que utiliza las elipsis como una transición de una forma errónea porque esto arruina el desarrollo del personaje de Grace, porque su personaje no progresa sino que acepta las situaciones en las que está. Y voy a aprovechar para explicar acá un poco el final, porque tiene que ver también con su personaje. Supuestamente Grace es la hija de un ángel caído, una niña que fue considerada una bruja porque tenía otras creencias consideradas paganas que posiblemente sea en el siglo XV o XVI donde encierran a la niña en una especie de cripta en la que no puede envejecer ni hacerle mal a nadie. En un histórico terremoto que sucedió en el año 1993, la cripta se abrió, la niña salió y fue adoptada por la familia de Michael. Al parecer al padre murió y ella lo revivió y eso le generó en él una locura mística y por eso los mantuvo en jaulas hasta su muerte. Es decir, Grace es lo que las monjas consideran como una reliquia que debía volver a la cripta. Michael fue a ese convento para investigar, cuando las monjas y el cura se enteraron de la relación con Grace lo torturaron para que les dé información. Esto terminó en la muerte de Michael que sirvió para traer a Grace al convento pero ella descubre toda la verdad y acá entra el otro concepto de la película. Ella tiene un ángel guardián que es ella misma que al estar manchada de sangre suponemos que sería como una especie de ángel caído pero que a la vez también tiene que ver con un plano dimensional donde esta especie de ángel guardián o versión interdimensional diabólica de Grace que está atrapada en una dimensión intermedia donde puede viajar entre el pasado y el futuro tiene la capacidad de utilizar poderes sobrenaturales a través de Grace. Todo esto me parece sumamente extraordinario pero lamentablemente solo llegamos a esos conceptos en los últimos 10 minutos de película. En general la película responde al género de terror y utiliza una construcción visual parecida a casi todas las películas que tienen como eje principal la iglesia. No hay mucho para resaltar, los efectos están bien, las muertes tienen un buen trabajo de puesta pero tienen varios errores que a mí por lo menos me chocan. El hecho de que la protagonista use una vestimenta durante casi toda la película sin justificación no le encuentro mucho sentido. Sí, le robaron sus cosas, le ocultaron la ropa pero si puede ir a visitar a su padre a la cárcel, ser detenida y manejar puede tranquilamente buscar alguna forma de recuperar sus cosas o su ropa lo cual suma a esto de que su personaje no se desarrolla, solo transita la escena como si el personaje no tuviera decisión propia lo cual tampoco es coherente con lo que se está contando. Y eso se refleja más que nada en el ritmo es una película que dura 90 minutos donde lo más común sería que fuese una producción dinámica pero no, es lenta y por momentos se siente aburrida. Para mí Consagración es una película con muy buenas ideas con un guión que tiene un tremendo potencial pero que fue completamente desperdiciado. Por momentos es una película aburrida de esas que cuesta terminar de ver y que cuando termina te preguntas ¿por qué este director no pudo hacer todo esto que hizo en estos últimos 10 minutos en la totalidad de la película? Porque si su trama hubiera tenido un mínimo de todos esos conceptos para mí estaríamos hablando de una de las mejores películas del año ya que es una película anti-religión que busca criticar y hacer reflexionar sobre cómo todo aquello que no tiene una explicación o que es considerado como algo sobrenatural es obra del demonio pero esto lo estoy diciendo yo que busco rescatar siempre cosas buenas de cada película otros seguramente van a decir que es aburrida, tonta y que no se entiende para nada y en parte tienen razón el director no logra desarrollar los conceptos que te tiran el final de una forma que atrapa al espectador o al menos lo entretenga así que nada si llegaste a tener te lo agradezco muchísimo espero que este vídeo te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Gracias! ¡Gracias!